Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino Y la luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino Saat nam, saat nam, saat nam Siri wae guru, siri wae guru, siri wae guru